Amadeo y Roberto son hijos de ladrilleros en su natal San Juan Tlautla. En su humilde hogar viven una infancia feliz. Sus juguetes ya lucen desgastados y a sus coches les faltan algunas llantas. Pero eso no les quita la ilusión y les borra del rostro la sonrisa. Con su corazón de niños desean recibir un obsequio el próximo 6 de enero. Ellos no saben de carencias ni de dificultades económicas. Solo sueñan con tener en sus manos coches nuevos para poder disfrutar de su infancia. Para estos hermanitos los coches son su afición y se están portando bien para que los reyes los premien con algunos de los carritos que desean el 6 de enero. Sin embargo la lejanía de su comunidad ha hecho que en ocasiones ellos no lleguen hasta esta casa. Así que para echarles la mano a los magos de oriente lo invitamos a que participen el juguetón. Este para que los niños estén contentos, se sientan felices, aunque sea un juguetito, aunque sea cochecito de plástico. Así como ellos, miles de niños sueñan con un juguete que les hará la infancia feliz. Si usted tiene la posibilidad de ayudarnos, le pedimos que se acerque a las instalaciones de TV Azteca en Avenida Juárez 1509 y nos traiga un juguete nuevo, pese a que hará que un niño poblano no pierda la ilusión. Juguetón 2017, Sandra Ortiz. Juguetón 2017, Sandra Ortiz.